¿Qué es Chile Atiende? Chile siempre ha sido un país muy bonito, pero lo que no es bonito es pasarnos el tiempo averiguando cómo y dónde hacer trámites. Para eso nació Chile Atiende, una red de atención que te ayuda a saber cómo y dónde acceder a diversos servicios y beneficios del Estado, entregándote la orientación que necesitas de forma simple y rápida. Puedes encontrarnos en las sucursales Chile Atiende en todo el país, donde puedes realizar diversos trámites de distintas instituciones. O también en el portal chileatiende.cl, en Facebook, en Instagram o en Twitter. Y si prefieres llamarnos, puedes comunicarte al 101 directamente. De cualquiera de estas formas, podemos brindarte la orientación que necesitas sobre los diversos trámites y beneficios del Estado. Y así, seguimos trabajando para facilitarte la vida. Chile Atiende. Personas a tu servicio.